de Jesús Botello. Botello a la animación, cuatro cambios. Perfecto Isidro, pues sí, después de escuchar a Pellegrini la verdad que todo es más sencillo de explicar pero vamos a intentar con lo que antes ha comentado Pierre y también Edu en la pizarra táctica qué es lo que puede suceder hoy en el terreno de juego. Cambios de sistema por parte de ningún equipo, se mantiene lo que funciona pero hay un pequeño matiz, la incorporación de Rodri en el once titular. ¿Por qué? Porque seguramente lo que pretenda Manuel Pellegrini es recuperar el balón lo antes posible en una franja, la del centro del campo. Lo hemos puesto en un rectángulo en esa zona normalmente Bordalás utiliza ese 5-3-2, tres futbolistas contra nuestro doble pivote en este caso Guido y William Carballo, lo cual puede quitarnos el esférico una presión seguramente fuerte, acentuada de los jugadores del Valencia para equilibrar ese argumento, Pellegrini pretende casi un 4-4-2 en rombo ¿Qué significa? Que Rodri abandonará la banda para meter su fútbol por carril central lo mismo que hará Canales. Esa batalla táctica en la idea de Pellegrini originaria pretende tener un 4 contra 3 4 contra 3, superioridad numérica, recuperamos el balón lo antes posible para que nuestros laterales vayan a retar a los laterales rivales, a los carrileros de Bordalás esta manera de jugar muy ofensiva en la que siempre intenta Manuel Pellegrini dos centrales atrás contra los dos puntas, Bartra y Pesela y luego la movilidad en la presión tanto de William como de Fekir ¿Dónde va a estar la clave del partido? La clave estará seguramente en este último rectángulo es ahí donde el Valencia cuando repliegue es decir, cuando esté cerquita de su portería con muchos jugadores intente que no suceda absolutamente nada por eso la movilidad de Canales, de Fekir y de Rodri intercambio de movimientos, que el balón viaje muy rápido intentará dar amplitud con nuestros carrileros y el factor diferencial hoy va a estar seguramente en William Carballo porque Guido se quedará sujetando el centro del campo y será William el que con sus movimientos decida si vamos a atacar más por la derecha o lo haremos más por la izquierda batalla táctica pero sobre todo Isidro una batalla por el balón Canales, Rodri, abandonarán la banda, superioridad por dentro si tenemos el balón tendremos muchas opciones de meter primero Los detalles de la adicción del Real Betis balompié ¿Qué tal Isidro? Pues el otro día utilizó a Fulquier de central por la derecha así que seguramente hoy jueguen ese doble perfil de central lateral no va desencaminado nuestro compañero Juan Bustos porque Fulquier es más de caer por la banda diestra pero el otro día se le asignó el rol de fijar un poquito más si nos atendemos a lo que hizo el otro día entre Aleti y Bilbao y pasamos ya a la pizarra táctica esa manera de jugar con tres centrales sobre todo lo que pretende es liberar a Thierry Correa por la derecha un futbolista muy potente, muy fuerte y luego a una de las sorpresas tal vez del Valencia esta temporada a Jesús Vázquez, el carrilero que contra el Cádiz hizo un auténtico partidazo el joven canterano que vuelve a unirse a esa nomenclatura de magníficos futbolistas de banda izquierda de este Valencia luego por dentro, tribote con mucho físico recuerden a Razzic sobre todo el pivote enorme que genera fútbol y también juega muy bien de cabeza y luego la parte de arriba me parece que Brian Hill tiene otra oportunidad ha estado un poquito en duda en las últimas jornadas sobre su rendimiento pero un futbolista excelente de muy buen uno contra uno cedido desde Inglaterra el ex sevillista y lo hizo muy bien en el Eibar veremos si lo que busca Bordalá es que Sabalí no suba con tanta fluidez y luego tanto Carlos Soler por dentro y sobre todo Hugo Duro arriba le acaba de decir Juan un fichajazo del futbolista ex del Getafe mano derecha también de Bordalá me parece que un equipo con el ADN Bordalá muy competitivo hacia atrás muy férreo hacia arriba las contras atentos sobre todo la banda izquierda Jesús Vázquez y Brian Hill Isidro bueno pues los nombres propios en el once del Valencia ya nos avisa Jesús Botello de esos dos efectivos y después como siempre las contras en el equipo de Bordalá que bueno no se sabe si va a seguir el año que viene en el Valencia ha exigido evidentemente mejoras como todo entrenador en su plantilla y es que como siempre por Mestalla nunca bajan las aguas revueltas o nunca bajan tranquilas mejor dicho Carrillo el once del Valencia algo que destacar bueno que cambia la gente de arriba con respecto al partido frente al Atlético vuelve Hugo Duro Brian Hill le preguntaban precisamente ayer a Bordalás también por Brian Hill que está en el juego del equipo de Bordalás en este tercer enfrentamiento de la temporada ante el conjunto Che el informe Botello Çevido ... ... ... ... ¡Gracias!